Vamos transmitiendo el noticiero Univision desde aquí, desde el mercado de las flores en Los Ángeles. Me he movido a otra de las calles para mostrarles a ustedes más o menos lo que se vive hoy, el Día de los Enamorados, en un lugar donde se venden flores, que son el regalo quizás más barato, menos costoso, pero también el más importante para cualquiera de las ocasiones. Más adelante vamos a hablar con algunas de las personas que hacen parte y esencia de este mercado. Pero antes quiero presentarles la historia de Rocío Camacho, una mujer que llegó como inmigrante indocumentada con sus dos hijas pequeñas, cruzó la frontera, ha vencido muchísimas adversidades, pero a punta de cocinar moles se ha ganado el título de la diosa de los moles y además un reconocimiento de una de las organizaciones más importantes de cocina. El nombre de su restaurante está mencionado en la guía Michelin, que representa o que reconoce a los restaurantes más deliciosos de todo el mundo. Vamos a conocer la historia de la diosa de los moles. Llegué en autobús y de tres días de Oaxaca a Tijuana, tres días sentada con niños, cambiando pañales y es bien difícil, bien difícil. A sus 19 años, indocumentada y con dos hijas, Rocío tenía que subsistir y buscó trabajo en lo que mejor sabía hacer, cocinar. Mi especialidad, yo sé hacer mole. Y ya se empezó a reír el señor, me dijo, ah, cocinas mole. Dije, sí, sí, te doy el trabajo. Y ya después me dieron a mí oportunidad de ser chef de los lugares. Pero tú haces el mole desde cero. Pues yo, a mí me gustó de por sí hacer todo. Cuando llegaba, te digo, vuelvo, hacer todo desde los chiles, de limpiar los chiles, las especias, asarlos, remojarlos, el cocimiento es de seis horas. Pero en sus 36 años de carrera le ha tocado probar platos amargos que otros le han servido. Cuando eres mujer, yo lo sentí porque le dan oportunidad más al hombre, el chef. Yo escuchaba que decían, más porque soy de Oaxaca. Entonces, siempre la discriminación por ser oaxaqueña. Decían así, pues, la oaxaquita, esto, lo otro. Entonces, no, ese es de verdad un dolor porque, dices, tú, ¿cómo? O sea, que sí sentías la discriminación fuerte. Algún día, algún día van a saber que esta oaxaqueña sabe trabajar y les voy a demostrar con lo que sé hacer que lo hago bien. Rocío no se dio por vencida. Ya había tenido otros cinco hijos y el sueño de tener su propio restaurante por cumplir. Después, yo creo que de unos, ¿cuántos serían unos 15 años trabajando? Este, ya pude tener el propio restaurante. ¿Cómo se llamaba tu primer restaurante? Pues, se llamó así Rocío's Mole de los Dioses. Yo no soy muy buena en la cocina. Lo que sí soy buena es para comer. Pero ya quiero probar. ¿Me invitas a tu cocina? Claro, claro, ¿cómo no? Es una pequeña cocina sencilla, pero aquí es su casa. La diosa de los moles me recibió en su cocina. Y me enseñó a preparar un plato por el Día de los Enamorados. Vamos a hacer una ensalada. En el 2019, Rocío's Mexican Kitchen recibió una mención de la guía Michelin, que destaca a los mejores restaurantes alrededor del mundo. Estás en la guía Michelin. ¿Cómo? Y te juro que me puse a gritar y todo. Dije, no. Digo yo, gracias a Dios. Pero vendrían más tiempos difíciles que pondrían a prueba su férrea voluntad. Nos quemó un lugar que teníamos en San Valley. También grande y bonito lugar, aclientado y todo. Pero, pues, se quemó. Se quemó y prácticamente otra vez pérdida. Me decían, ¿no? Como cuando escribieron que se quemó el lugar. Que como el ave Fénix, que sale todavía de las cenizas y otra vez a volver a dar vida, ¿no? Y le deseamos muchísimos más éxitos a Rocío, la diosa de los moles.